Siempre me dejó perplejo la idea de que en un sistema capitalista uno pudiera acumular indefinidamente sin ningún tipo de freno. Llegar a un cierto punto, ¿qué quiero que podés hacer con el dinero? A ver, en un punto vos decís, ¿por qué se permite tanta acumulación? Entonces en una visión de capitalismo disruptivo decís, bueno, agarremos los objetos icónicos del lujo dispendioso, excesivo y ostentoso que podés, gracias a la acumulación infinita que te permite el sistema capitalista, y decís, bueno, usémoslo para hacer otra cosa, algo por lo menos que nivele un poco las injusticias o que pueda ayudar a un montón de gente como a la gente ucraniana. Somos The News. Somos Latinoamérica.